Primero empieza a llover, después empieza a nevar. Unos pasos se dirigen al iceberg y todo se está derritiendo. Dos ojos brillan a lo lejos y una criatura es descongelada. Este es el mito del iceberg viviente. Esta de aquí es la primera captura de evidencia que tenemos. Como podemos ver, por aquí tenemos un iceberg con un total de tres puntas bastante juntas y una alejada. La fecha a la que esta captura fue sacada fue el 13 de octubre de 2022. O sea, el año pasado. Esta captura es bastante antigua, pero realmente esto no esconde nada misterioso. Lo más raro de esta captura es que si acercamos por aquí, podemos ver una especie de cruz con hielo distinto al que hay alrededor. ¿Realmente puede aparecer una cruz así en un iceberg? Lo dudo mucho. Pero esto no es lo más terrorífico, sino que lo más terrorífico es que si aumentamos la captura, podemos ver una silueta de color negro, dos ojos de color rojo y una boca. Afortunadamente, este mismo jugador sacó otra captura en el mismo sitio unos nueve minutos después. Como podéis ver, la captura fue hecha a las 23.41, mientras que la otra fue sacada a las 23.32. Con lo cual, esta captura que estamos viendo es un total de nueve minutos más vieja. Lo más raro de esta captura es que, como veis, ya no está el barco que antes estaba por aquí. Hay algunos bloques en la punta del iceberg que faltan. Y lo más extraño es que no hay ningún tipo de cruz y ya no está la silueta de esa criatura. La semilla donde este jugador reportó haber encontrado esto es la siguiente que estáis viendo aquí en la pantalla. Y en esta semilla supuestamente han pasado cosas muy extrañas. Vamos a generar el mundo y vamos a comprobar por nuestra propia cuenta qué es lo que esconde este iceberg. Estamos abriendo el mundo, se está cargando y dónde vamos a aparecer. Vale, aparecemos por aquí. De momento esto no es un lugar extraño. Supuestamente tenemos que continuar en esta dirección hasta encontrar el iceberg. Y comprobar si lo que este jugador ha visto es real o si nos ha engañado. Supuestamente es por aquí donde se ha visto el iceberg. Aquí tenemos exactamente el iceberg que encontramos en la captura del jugador. Como vemos está el mismo barco pero no hay ningún tipo de cruz. He venido aquí en supervivencia para comprobar la experiencia real y ver si encontraba alguna cruz o algo extraño. Pero parece que no hay absolutamente nada. Así que ahora lo que voy a hacer es ponerme en espectador para analizar lo que hay. Y a ver, tenemos por aquí. El iceberg tiene como veis los tres picos y el pico aquí. Por aquí supuestamente había una cruz. Pero acabo de entrar al mundo y no hay nada. Después de un rato investigando me di cuenta de que había algo muy extraño en esta semilla. Y es que un barco se había metido dentro de un iceberg. ¿Quién o qué metió ese barco ahí? Por aquí tenemos el barco encallado. Y he estado bastante rato investigando sobre barcos encallados en Minecraft. Y es que en varias versiones antiguas de Minecraft, como podéis ver en estas capturas que os estoy poniendo, se ven bastantes barcos encallados. Esto no es algo que sea de esta versión. Yo estoy en la 1.19.2, pero esto se lleva repitiendo en la 1.18, 17, 16 hasta en las versiones más antiguas de Minecraft. Y realmente es muy extraño que aparezca un barco encima de un iceberg y no debajo del mar o en una playa. Puede que la criatura que vimos en la primera captura tuviese algo que ver con este barco o fuese el capitán que lo llevó hasta aquí. Así que lo que vamos a hacer es explorar este barco. Como estamos en un barco, debería de haber por algún lado un cofre escondido o algo que podamos lootear. Voy a hacerme por aquí un hacha para ir más rápido, pero todo esto realmente es muy extraño. Deberíamos de poder encontrar un cofre en algún sitio. Vale, está aquí el cofre. Así que hacemos así. Lo vamos a abrir y... Espera un momento. ¿Acabáis de ver lo mismo que acabo de ver? ¿Soy yo o acabo de ver una cabeza de Wither que ha aparecido justamente aquí? ¿Qué clase de posibilidad hay de que aparezca una cabeza de Wither en un cofre dentro de un barco que se ha estrellado un iceberg? Después de varias horas de investigación e internet acerca de los icebergs, de los barcos, he dado con este vídeo del que creo es el mismo jugador que anteriormente hizo estas capturas. Es exactamente 5 minutos después de que el jugador hiciese las capturas. Le vamos a dar al play y como podemos observar, hay una tormenta nevada y hay lluvia. Por aquí el jugador se está metiendo a una cueva. Esta cueva no la he visto yo en ningún momento. Me acabo de dar cuenta de que había una cueva dentro del iceberg y este jugador entra por aquí. De momento no vemos nada extraño, pero... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Lo acabáis de ver lo mismo que he visto yo? Si retrocedemos un poco, justo cuando este jugador mira a su derecha, podemos ver los dos ojos y la misma silueta. Evidentemente está muy oscuro y cuando el jugador rompe los bloques parece como si desapareciese, como si se evaporase por arte de magia. ¿Estáis escuchando lo mismo que yo? ¿Ha empezado a escucharse algo muy raro? El jugador mira desconcertado y... Ha muerto por un Frozen Wither esqueleto. Aquí podemos ya ver cuál era el nombre original del jugador, es que era FreddyMC23. Pero mi pregunta es, ¿cómo ha muerto por un Wither esqueletón congelado si los Wither esqueletos no son pertenecientes al Nether? ¿Puede que esto haya sido un Wither esqueletón que se quedó atrapado en el iceberg hace millones de años como si fuera una especie de dinosaurio? Me he metido de nuevo al mundo, así que voy a literalmente hacer lo mismo que hizo el jugador que vimos en el vídeo. El jugador este venía por aquí, por esta zona, subía con bloques de piedra, entraba por aquí, el jugador vino por aquí y... No hay nada, por aquí podemos ver un bloque roto. Voy a romper por aquí a ver si veo a algo. No pasa nada, además este no es hielo como el que vimos en el vídeo y no está la silueta por ningún lado. Posteriormente, el jugador B miró hacia aquí y luego lo mataba un Wither frozen, un Wither supuestamente congelado, pero aquí no hay absolutamente nada. Los Wither esqueletons solamente aparecen en el Nether, pero puede que un fallo en el código del juego hiciese aparecer a una de estas criaturas en un bioma helado y se quedase congelado para siempre. He llegado a la conclusión de que puede que este misterio se resuelva si descongelamos el iceberg. Ya sabéis que los fósiles de dinosaurios o de criaturas que están congelados, pues muchas veces se descubren descongelando el hielo, o sea, rompiendo con todo. Así que rápidamente me voy a activar el creativo, voy a agarrar una TNT y me voy a poner en supervivencia. Voy a poner TNT por aquí, vamos a activar la palanca, me voy a venir por aquí, va a explotar la dinamita. Ostras, ostras, el barco, ostras, que me cargo con todo. Así que lo que voy a hacer es seguir agarrando más dinamita para seguir explotando el iceberg y descubrir si hay a... Espera, ¿qué es eso? 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 Acabo de ver como si fueran unas partículas por el suelo. Son las mismas partículas que aparecen en Minecraft cuando caminas. Voy a probar de nuevo a explotar un poco. Voy a colocar una dinamita, yo que sé, más o menos por aquí. Bueno, aquí no, aquí le voy a presionar y vamos a ver si de nuevo pasa algo. A ver, explota la dinamita y no ha pasado absolutamente nada. Así que lo que voy a hacer es seguir agarrando un montón de dinamitas del creativo. Voy a reventar todo lo que pueda del iceberg y encontraré qué o quién habita dentro de este lugar. El siguiente mito que vamos a comprobar es el de Red Steve. Y es que en el año 2012 muchos jugadores estaban creando y jugando en servidores de Minecraft ya que el juego estaba alcanzando picos de popularidad nunca antes vistos. La historia cuenta que en esta época varios amigos formaron un servidor conjunto para simplemente jugar y divertirse. Pero este grupo de jugadores decidieron investigar uno de los misterios más aterradores del momento. El misterio de Herobrine. Pero Herobrine los estaba observando. Así que cuando menos se lo esperaban Herobrine infectó a Steve dejándolo en un Steve de color rojo. Así que nos encontramos en la 1.20.1. Ya sabéis que esta versión nos salió hace muy poco en Minecraft. Y esta leyenda supuestamente vive en los ordenadores y en los códigos del juego. Por lo cual da igual en la versión en la que te metas que si esta leyenda y este mito es real podrá aparecer hasta la última versión de Minecraft. En el generador del mundo vamos a poner la semilla Red que significa rojo en inglés. Supuestamente si generamos este mundo con el nombre Red o Rojo puede que aparezca la leyenda de Steve Rojo. Vale y aparecemos en un bioma congelado. De momento este mundo es de lo más normal que he encontrado. Si tal me voy a dar una pequeña vuelta a ver si encuentro algo. Pero yo no veo nada. Me he puesto un espectador y esta semilla es de lo más normal del mundo. Ni siquiera he encontrado ni una cruz ni una señal de nada. Pues muchas veces aparecen en mundos de terror. Así que parece que vamos a tener que hacer un ritual que he encontrado en internet. Para esto tenemos que agarrar por aquí bloques de redes. Tontamente nos que agarrar netherrack. Y ya con estos materiales podemos hacer el ritual. Aún así me gustaría una zona que no fuese un bosque. Vamos a teletransportarnos hasta este sitio donde yo creo que por ser un sitio plano y llano podremos apreciar si pasa algo extraño. Supuestamente tenemos que hacer por aquí una especie de cuadrado con bloques de redstone. Ya que pues es de color rojo. Tenemos que poner en el medio bloques de netherrack. Y ahora lo que tenemos que hacer es rodeamos todo con antorchas. Pero las antorchas evidentemente se van a apagar. Antes de poner fuego por aquí que es lo siguiente lo que voy a hacer es que vamos a hacer time set night para que ya se haga de noche. Así que lo que vamos a hacer es activamos esto. 3, 2, 1. De momento yo no veo absolutamente nada. Lo que sí que voy a hacer es ponerme en supervivencia para que el red Steve pueda aparecer. De momento yo es que no veo absolutamente nada. Uy ha empezado a llover. Pero bueno de momento no está pasando nada extraño. Eso sí es bastante raro que esté lloviendo encima de fuego y no se esté. ¿Quién me ha disparado? ¡Ah concho un esqueleto! Vale, vale. Pensé que había sido alguien que me había disparado. El ritual sinceramente ha sido un poco caca. Me voy a poner rápidamente en creativo porque no ha pasado absolutamente nada. El ritual realmente lo único raro que ha hecho es que empiece a haber tormenta. Empiece a llover y sinceramente... ¿Soy yo? Acabo de ver... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué aquí hay... ¿Estos son bloques de redstone? ¿Por qué hay bloques de redstone? Esta tierra y... Aquí alguien ha roto algo, ¿eh? Esto todo es muy extraño. Ya ha pasado toda la noche, ha dejado de haber tormenta y ya se está haciendo de día. Así que voy a hacer un nuevo ritual que también supuestamente sirve para invocar al Red Steve. Este es el ritual más famoso pero he investigado un ritual que es supuestamente algo más poderoso. Para el ritual de nuevo tenemos que hacer una especie de estructura con bloques de redstone. Pero esta vez va a ser un poco más grande y es que tiene que ser así como si tuviera una forma circular. Y ahora todo esto tiene que estar rodeado de netherrack. Ahora tenemos que hacer una pequeña estructura. De nuevo tenemos que rodear esto con antorchas. Se ve que las antorchas al quedarse en negativo pues sirven como llamada para este Steve rojo. Ahora lo que tenemos que poner es simplemente fuego solamente por la parte de abajo. Recordad que todo esto lo podéis probar vosotros mismos. Y ahora tenemos que buscar una cabeza de Steve. Colocamos la cabeza de Steve tal que aquí y ahora vamos a esperar a que se haga de noche. Ya se está haciendo de noche así que lo que voy a hacer es de nuevo ponerme en supervivencia para que toda la experiencia sea lo más realista posible. Así que voy a hacer así, voy a hacer así. La colocamos. Vale, de momento no ha pasado nada. Ha empezado a llevar de nuevo, ha empezado a llevar de nuevo. De momento yo voy a hacer todo esto sin cortes, sin nada, directo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Eh? ¿Por qué hay tantos tronos ahí? Han salido un montón de tronos por aquí. No sé si lo habréis apreciado muy bien en las pantallas ya que se ve todo muy oscuro. Voy a investigar y voy a ver qué es lo que está pasando. Vale, por aquí no hay absolutamente nada. Yo creo que era más o menos por aquí. Yo he visto como un sitio, pero no sé dónde estaba. Espera un momento, ¿esto por qué hay fuego aquí? ¿What? ¿Aquí hay fuego? ¿What? ¿Por qué hay fuego aquí? No me... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es la cabeza de Steve, ¿verdad? ¿Qué hace aquí la cabeza de Steve? ¡Esto es un zombie! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Dios mío, o sea, aquí está la cabeza de Steve. ¿What? Espera. Espera, espera, espera. ¿Será que me estoy volviendo loco? ¿Soy yo o aquí acaba de aparecer algo? ¿Lo habéis visto, no? He visto como una silueta. No entiendo nada. Me voy a quedar aquí un rato por la noche investigando. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Me voy a quedar toda la noche por aquí investigando y esperando. Y voy a ver si veo algo más. Voy a investigar porque he visto algo muy extraño. He visto algo muy extraño. Y me estoy rayando. O sea, parece todo muy extraño. Ya se está haciendo de día. Ya no hay tormenta. Y he estado por aquí un buen rato por la noche. Pero no he encontrado nada. Nadie me ha atacado. Nadie me ha hecho absolutamente nada. Ha sido como que simplemente he visto aparecer eso y ya está. Espera, ¿por allí qué veo? Ah, vale, nada. Eso es un portal. No he visto nada en toda la noche. Pero realmente lo que he visto ha sido demasiado extraño. Pero todavía me quedan muchas dudas de qué ha sido eso. Red Steve fue el producto de que Herobrine infectase a un jugador normal. Pero la verdadera pregunta es, ¿existe realmente la leyenda de Herobrine? Herobrine es la mayor leyenda de la historia de Minecraft. Quien no conoce a esa criatura, a ese Steve con los ojos blancos que aparece en tu mundo cuando menos te lo esperas. Así que he entrado en un mundo de Minecraft para hacer uno de los rituales más conocidos con los cuales podremos invocar a Herobrine. Y comprobar la relación entre Herobrine y Red Steve. Supuestamente tenemos que hacer una construcción un poco tal que así. Tenemos que hacer una especie de cuadrado de oro. Ahora, supuestamente dentro tenemos que poner una piedra con moho. Ahora lo que vamos a hacer es colocar por aquí las antorchas. Ahora lo que voy a hacer es poner fuego encima de este bloque de netherrack y comprobar si realmente pasa algo. Me voy a poner en supervivencia, así que lo vamos a activar en 3, 2, 1. Vale, no ha pasado nada. Yo sinceramente no veo absolutamente nada. Si vosotros veis algo raro, ya sea en este misterio o en cualquier otro, recordad ponérmelo abajo en los comentarios. De momento no parece que haya nada extraño. Espera un momento, ¿por aquí? Aquí hay una cruz, pero esta cruz estaba antes. Os voy a enseñar las coordenadas. Estoy en la 1.20.1. La semilla es esta, ¿vale? Es un mundo totalmente aleatorio para que comprobéis si esta cruz estaba antes. Porque realmente yo esta cruz no la he visto, pero bueno, supongo que puede ser de generación normal del mundo. Pero aparte de esa cruz no ha pasado nada más extraño. Sinceramente no entiendo muy bien qué es lo que ha pasado con Red Steve. Pero a la hora de descubrir el misterio de Herobrine parece que no hemos descubierto nada por el momento. Colocamos por aquí TNTs y voy a reventar todo el barco. Voy a poner una palanca por ahí. Corre, 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 corre. A ver los fuegos artificiales. Rompemos todo el barco. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Hemos destrozado todo el barco. Eh, espera un momento, ¿por qué ha empezado a haber tormenta? O sea, ha empezado a nevar, a llover. Pero ¿qué está pasando? O sea, pero esto es una tormenta, ¿no? Espera un momento, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Eh, eh, eh! ¿Son las partículas de antes? Son las partículas de antes. ¡Fuera de aquí, zombie! ¡Fuera de aquí! Bro, 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 bro. Las partículas se acaban de meter por aquí. Se acaban de meter. Están aquí las partículas, están apareciendo los... ¿Lo habéis visto, no? Literalmente, las partículas acaban de desaparecer por aquí. Y por fuera hay tormenta... Eh, espera un momento. ¿Pero si había tormenta hace nada? ¿Ha dejado de nevar, de haber tormenta? Espera, estoy escuchando algo. He escuchado algo. He escuchado algo y vienen aquí dentro. ¿What? O sea, ¿qué era? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No, no, no, no! ¡Es el bicho, es el bicho, es el bicho! ¡No, no, no! ¡Es el bicho, es el bicho! ¡Yo me voy de aquí, yo me voy de aquí! ¿Estás escuchando withers? ¿Estás escuchando un montón de sonidos de withers? ¿Pero qué está pasando? Que se me está laggeando el micrón. Que se me está laggeando. ¿Qué está pasando? Que se me está laggeando todo. Que se me está laggeando todo. Que se me está laggeando, pero que no... ¡No puedo hacer nada, no puedo hacer nada! ¿Que se me ha cerrado el juego? Me acaba de pasar. He escuchado un sonido terrorífico entrando ahí. Estaba el bicho y de repente... ¡Ah!